Hola chicas, bienvenidas a mi canal, para las que no me conocen mi nombre es Carla y hoy les voy a enseñar la cajita de este mes de Boxing Charm del mes de Octubre y este video viene con este sorteo Díganme si eso está espectacular Quédate hasta el final para que veas qué es lo que tienes que hacer para participar por ese sorteo Así que bueno, les voy a estar mostrando los productos que recibí en mi cajita de este mes y ahí van a ir viendo cómo realizar este look que hicimos hoy para que ustedes lo puedan hacer en casita, ¿ok? Así que comencemos de una vez Bueno chicas, voy a comenzar mostrándoles los productos que no voy a estar utilizando hoy porque no son de maquillaje pero igual se los quería mostrar para que vieran este, que vino en la cajita esta es una mascarilla, que me imagino que ya la han visto 50.000 veces en Instagram pero es una mascarilla que te colocas y luego te colocas como una máscara una máscara así que parece como de encaje después de ciertos minutos te los retiras entonces vino este paquetito vino este paquetito y trae dos mascarillas de esas y también vino este desmaquillante en bálsamo de la marca Pharmacy se llama Green Clean y es así como... es en bálsamo no sé si allí se logra apreciar es un bálsamo desmaquillante entonces bueno, estas dos cositas las voy a estar probando y les voy a estar diciendo por mi Instagram que tal me parecieron ¿ok? bueno y como que la estrella de toda la caja es lo que más le ha llamado la atención a la gente es esta paleta de la marca Pure que vino este mes se llama Midnight Masquerade y luce así por dentro miren miren que lindas estas sombras miren estas sombras que bellas están por supuesto a mi me llegó así rota pero la de ustedes la del sorteo no está rota ¿ok? y tiene todos estos colores preciosos y entonces de este lado tiene dos blush y dos iluminadores así que viene bien completa y bien linda además de que ya yo le hice swatch y miren nada más díganme si no está esto hermoso y creo que para hoy se me antoja el verdecito este tengo mucho tiempo que no uso verde así que creo que voy a usar este verdecito este que está aquí vamos a ver quiero hacer un look sencillo pero que se vea así como bonitico bueno ya saben lo que siempre les digo porque algo diga rubor iluminador no sé qué no quiere decir que no lo puedes usar como otra cosa entonces yo voy a comenzar mi transición con este blush que está aquí voy a aplicar uy es súper pigmentado bueno chicas ahora sí vamos a continuar después de varias horas un problema técnico soy mamá así que así que bueno vamos a continuar con los ojos para finalizar los ojos entonces quedamos en que utilicé este rubor que está aquí medio coral con rosado este para el tono de transición aquí ahora voy a definir un poquito la cuenca con este tono que está aquí que también es rubor entonces lo aplico así por toda la cuenca para definirla un poquito más y también lo voy a colocar aquí en la parte externa ahora voy a agarrar una brochita que esté limpia y difuminamos un poquito esto que está aquí para que se vea todo más unificado ahora voy a agarrar un poquito de este marroncito y lo voy a colocar aquí en la haciendo una V externa esto es como para dar un poquito más de profundidad ahora con una brochita planita voy a colocar este este tono se llama Mask Off es como un verde es este verde y lo voy a colocar sin hacer cut crease ni nada después que ya coloco el verde vuelvo otra vez con Reveal y difumino un poquito aquí para la parte de abajo voy a colocar un poquito de crellón negro y sobre el líneo un poquito hacia afuera después con la misma sombra marroncito de la paleta el que ya utilicé arriba difumino ese negro aplico un poquito de Reveal yo coloqué también un poquito de este verde aquí abajito en el inicio del del lagrimal y como ya les expliqué en otros videos esta parte de aquí el inicio lo delineo muy finito y empiezo a engrosarlo en el medio la colita de aquí la trazo mirando así hacia el frente porque esta es la técnica que tienes que usar si tienes el párpado un poquito caído te voy a dejar abajo el link del video donde explico muy bien como delinear los ojos cuando tienes el párpado un poquito caído por cierto no les dije estoy está usando el delineador este el de Lord & Berry se llama Shodo Shodo a ver Shodo algo así no sé cómo se pronuncia es de Lord & Berry y es así estilo plumón bueno vamos a probar otra cosita que también es de ojo que trajo esta cajita esta máscara de pestañas es de It Cosmetics se llama Super Hero así que vamos a ver así se ve el tubito por fuera bonito y el cepillo es un cepillo simple tiene las cerdas un poquito separadas pero es totalmente recto bueno impresionada no estoy este lo que sí les puedo decir es que sí me alarga las pestañas o sí indique que me las alargó más no da volumen no da volumen no da volumen pero sí por lo menos en mi caso porque hay otras personas que wow pero yo de verdad no siento que me haya dado volumen pero sí me las alargó bastante ok vamos a vamos a finalizar ya el maquillaje y vamos a utilizar la misma paleta pero ahora sí vamos a utilizar el rubor para rubor voy a utilizar este que es como coral ahora esta misma paletita tiene iluminadores este para pieles medias y claras y tiene este para pieles más oscuritas aunque esto también puede funcionar como un blush topper algo así entonces voy a agarrar Twilight que es el más clarito está bonito muy bonito muy muy lindo de verdad y me gusta que no es tan fuerte este desde un principio sino que le puedes ir dando la intensidad pero si llega a ser intenso entre más te apliques más intenso se va a ver por supuesto vamos a aplicar un poquito aquí así como que un toquecito nada muy marcado así así bien y ya solo nos faltan los labios y en mi cajita vino un labial de Kat Von D en el tono Bow Bow and Arrow que antes mi fórmula favorita de labiales mate eran los de Kat Von D ya no he probado muchas otras fórmulas y hay muchas que me gustan mucho más que esta de Kat Von D pero es muy buena todavía es muy buena pero he probado otras que me gustan un poquito más este tono que me vino no va ahorita muy bien con este look quiero algo como que más duraznito pero bueno se los quería mostrar vino este se llama Bow and Arrow allí en la cámara estoy viendo que se ve como como un malva pero no es malva es un marroncito entonces en vez de ese labial que me vino en la cajita de Kat Von D voy a utilizar este que es como más tirando a duraznito ya les voy a enseñar la diferencia uno al lado del otro para que vean este es un liquid lipstick pero es brillo es un gloss pero si ven allí que es como más duranito va a ir mejor con el look entonces primero me voy a delinear los labios con este delineador de L.A. Girl este es en el tono Sugar and Spice y entonces después que los tengo delineados voy a aplicar este brillito que se llama She's a Keeper es de Doll 10 de la marca Doll 10 es como un duraznito pero es súper pigmentado miren eso es súper glossy y listo bueno chicas este es el look ya finalizado espero que les haya gustado el tutorial como siempre les digo espero que hayan aprendido algo bueno mis chicas si quieren participar en el sorteo uno tienes que estar suscrito a mi canal y tener tus suscripciones públicas ya yo les expliqué por mi Instagram aquí les dejo mi Instagram para que se metan y vean en las historias destacadas allí les expliqué cómo tienen que hacer para tener sus suscripciones públicas así si salen ganadoras yo puedo verificar que de verdad estás suscrita a mi canal número 2 es darle like a este video y número 3 vas a comentar allí abajito invitando a una amiga a que se suscriba al canal una vez que tu amiga sea suscrito al canal debes volver a comentarme y decirme yo invité a fulanita de tal y ya estás suscrita a tu canal ok el sorteo es internacional así que bueno mis chicas aquí en la cajita de descripción les estoy dejando todas las reglas por escrito para que puedan cumplir todos los pasos y estar participando el premio está buenísimo y acuérdense como siempre les digo en Instagram la suerte es loca y de que toca toca alguna vez te vas a ganar algo por primera vez casi todas las que se han ganado sorteos conmigo sobre todo en Instagram que es donde más hago este se quedan impresionadas porque nunca habían ganado nada así que bueno de verdad me contenta muchísimo así que bueno chicas nos vemos en el próximo video espero poder subir otro video muy 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 pronto ok chao 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 ¡Suscríbete al canal!